Entra a los telemundopr.com y vota por tu favorito, quien debe pasar a la próxima ronda Los tres lo hicieron super bien, ustedes deciden Quien pasa por los diez mil dólares Oye, ¿cuántos aquí alimentan a su mascota con amor y nutrición como yo? Pues con Purina, puedes hacerlo, demuéstranos cuánto quieres a tu mascota Y podría ganar, mira, un gran premio de dos mil dólares cash y alimento por un año Para compartir con tu mascota uno de los premios semanales de cien dólares cash Con una canasta de Purina Treats, mira, participa compartiendo un video, una foto O hasta un mensajito de amor junto a un recibo de compra de un empaque de alimentos secos Cinco latas de alimento húmedo o de tres snacks o más de los productos Purina En www.amorynutricion.com www.amorynutricion.com O envía al P.O. Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922 Recuerda que el concurso termina el 30 de noviembre Reglas en amorynutricion.com Yo me voy a llevar este porque este es que yo le doy a Mauricio Ah, aquí está, mira, es que es de carnecita Yo voy a una pausa pero vengo ya, este es Puerto Rico Gana con Purina Vamos allá Mauricio, tengo lo tuyo Aperto No 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 No